En este corto video tutorial, yo les mostraré cómo agregar una imagen a una forma que se utilizará como un botón, para ejecutar una macro en Microsoft Excel. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscriban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.